Chile realizó el domingo un plebiscito sobre una nueva propuesta de Constitución. Se trata de la segunda iniciativa constitucional que votan en menos de dos años tras el estallido social de 2019. La jornada transcurrió sin mayores incidentes en un caluroso día donde el gran comercio debió cerrar sus puertas. El gobierno del izquierdista Gabriel Boric mantuvo una posición neutral frente a este proceso. Estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado fortalece nuestra democracia. Chile ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, que los problemas que tenemos en la sociedad los canalizamos institucionalmente y los resolvemos de vía pacífica. Con una convocatoria de voto obligatorio, más de 15 millones de chilenos estuvieron habilitados para pronunciarse a favor o en contra en medio de un bajísimo interés de la población. Con el 76% de los resultados escrutados, el servicio electoral anticipaba un resultado en contra. También con poco ánimo, ya que es un proceso desgastante, ya el segundo en el mismo proceso, y la verdad es que el ambiente tiene un poco de desgaste. Ya de hecho la propaganda se ha tratado básicamente de ya estamos hartos de esto, mejor terminémoslo, pero realmente aún con un espíritu de cambio y esta propuesta no lo genera. El texto que elaboró un consejo dominado por el partido republicano es todavía más conservador que el heredado de la dictadura. Entre otros artículos, el nuevo marco normativo limita el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a revisar el derecho al aborto en sus tres causales. Además, endurece el trato a los migrantes con expulsión de personas en situación irregular. Concluyendo este proceso, lo ideal sería que ya no se volviera a repetir y que hiciéramos hincapié en lo que se pidió durante el estallido social, que era salud, educación y pensiones. Una asamblea constituyente dominada por la izquierda redactó un primer texto progresista que obtuvo un 62% de rechazo.